Ahí quieto chicos, mañana sorteamos un Elite para PS4, Xbox y PC, o sea uno para cualquier plataforma, cualquier país, da completamente igual, tan solo tenéis que pasaros por mi canal de Twitch y poner exclamación Elite, los suscriptores tendréis muchísimas más posibilidades de llevaros este Elite, así que recordad, mañana por la noche podéis pasar en cualquier momento, ponéis exclamación Elite en el chat y podéis entrar en el sorteo de un Elite, así que ahí os espero a todos. Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos a hacer spots, hace mucho que no traigo spots, así que vamos con ello. Bueno, no sé si os acordáis que en el último vídeo de spots os dije que os iba a traer un spot que había publicado Coconut Bro, pero un poquito mejorado y un poco más pues para el uso, ¿no? Para el uso del ser humano, porque el que él subía era como demasiado difícil de hacer, así que os voy a traer un spot que bueno, que es sencillito y el ángulo no es lo mejor del mundo, pero yo que sé, os puede servir en algún momento. Así que nada, vamos para allá, y de paso vamos a repasar, porque hay gente que me dice que cómo se salta esta pared, y bueno, ya que estamos, pues os lo digo, para saltar esta pared tenemos que hacer lo siguiente, es reforzar por este lado, que hubo gente que no le quedó claro, cargarnos este botijo, por así decirlo, nos subimos y buscamos ahí la opción de vault, de salto, se puede hacer en consola, se puede hacer en PC, se puede hacer en Nintendo Wii, en la DS también, ¿vale? Ahí está, y una vez que estamos aquí arriba tenemos que subirnos, o sea, esto no hay que romperlo, ¿vale? Esto lo que hay que hacer es intentar subirse encima de ello, que es lo complejo, lo complejo, ahí está, es difícil, ¿vale? Es como, me recuerda un poco al de subirse a la bomba en banco, ¿vale? Hay que intentar subirse, bueno, y abrir esto, lo más importante es abrir esto, entonces vamos a abrirlo, enterito, ahí, vamos, fuera, fuera, fuera. Mira, me encanta este personaje para hacer spots y tal, es perfecto, porque tiene, mira, semi larga, tiene los puños, tiene un arma que rompe todo, o sea, es perfecta. Vale, y una vez que tenemos todo esto, aquí, ¿veis? Podéis saltar sin ningún problema el spot, pero bueno, este no es lo que vamos a enseñar, lo que vamos a enseñar está aquí, y os voy a explicar, es muy sencillo, lo que vamos a hacer va a ser cargarnos esto para que no salte el copyright, nos vamos a subir aquí, ok, así, vamos a venirnos aquí, nos vamos a subir a este mueblecito, ahí está, ¿vale? Y una vez que estemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, y es que vamos a cargarnos esto, ¿vale? Aquí, con Aluni, podemos incluso pegar un puñetazo, vamos a cargarnos esto también, y vamos a cargarnos la parte final del mueble, y desde aquí, como podéis ver, tenemos un ángulo precioso a todo enemigo que se digne a pasar, por esta zona, ¿vale? Cualquier enemigo que diga, oh, mira, hay una Aluni aquí, oh, voy a tirar un dron y lo voy a romper para no dronear, y cuando pasen por aquí, oye, aquí un Capcan, ojo, piojo, eh, ahí, os tengo que traer una guía de Capcans, de verdad, soy Dios poniendo Capcans, bueno, cualquiera que pase por aquí, nosotros, ahí, le vamos a arrancar la cabeza desde un ángulo que no se van a esperar para nada, a ver, esto yo lo he hecho muy grande, ¿vale? Lo podéis hacer mucho más pequeño, lo podéis hacer incluso con un par de culatazos y agujeros de bala, pero ya veis que es, bueno, pues es un ángulo mucho más efectivo que el que nos enseñaba el señor Coconut, que era muy difícil porque lo que había que hacer era meterse aquí dentro y, bueno, hacer unas pirulas que dices, no, me compensa, es mejor hacer esto que yo os digo porque es mucho más fácil, no tardas tanto, en fin. Es más cómodo y a una mala siempre se puede recurrir a ello, ¿vale? Así que ahí lo tenéis, un ángulo súper, súper, súper fácil. Oye, se me está ocurriendo que a lo mejor... No, vale, ya está. Y bueno, vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente spot muy sencillo y muy útil porque es para el mapa de Oregón que diréis, eh, Oregón, más spots, sí, más spots en Oregón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, mirad, dejamos aquí un C4, ¿vale? Un C4 que, en principio, no debería molestar a nadie porque cualquier atacante que intente piquearlo desde aquí, pues, ¿qué es eso? Ah, pues mira, sí que lo ve, pero bueno, lo podemos meter un poquito más al fondo, ¿vale? Tampoco hace falta ponernos aquí, ¿vale? Lo podemos poner aquí, que ya no se ve. Y nada, lo pineamos, ¿ok? Para que sepamos dónde está aproximadamente. Y una vez que sepamos dónde está, que es justo en esta zona, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner una cámara de Valky, pues, aquí. Tampoco nos vamos a complicar, ¿ok? Y con la cámara de Valky, cuando veamos que el enemigo está por esta zona, típico, tipiquísimo piqueo que se hace aquí, ¿vale? Ponemos ahí unos alambres o incluso podemos hacer esto con un agente que tenga alambres, ¿vale? Podemos decirle que nos deje aquí un par, ¿vale? Que nos los deje por aquí. Y cuando oigamos que están rompiendo los alambres, fijaros que no oigo nada, si yo le doy al C4, a la caca con ellos. Así que, quedaros con este C4 preparado, que es muy útil. Igual que jugamos C4s de abajo arriba, pues que sepáis que se pueden jugar de arriba abajo, que es una cosa que no se suele hacer. Y que la verdad es que funciona, pues, bastante bien. No lo vamos a negar. Así que nada, ahí tenéis un C4 preparado, que la verdad es que funciona muy bien. Vamos con otro spot. Bueno, pasamos al mapa de rascacielos. Rascacielos y aquí vamos a hacer un pequeño truco de cancel rappel, ¿no? Del rappel este que cancelamos. Que la verdad es que... Oye, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo al ángulo. ¿Esto para qué sirve? Pues para nada, diréis. Vamos a hacer un pequeño truco, ¿ok? Para, bueno, pues para cancelar el rappel y poder subirnos a sitios que igual no tienen mucho sentido. Pero bueno, os voy a enseñar aquí a subiros a uno que, ya os digo, que no tiene mucho sentido, pero es gracioso. Y luego os voy a enseñar uno que yo creo que va a ser mucho más, bueno, útil. Así que nada, vamos con ello. Para ello lo que tenemos que hacer para hacer cancel rappel es lo siguiente. Y es que tenemos que empezar a hacer rappel y justo antes de que la barra llegue al final tenemos que soltar. Y hacerlo así varias veces hasta que sintamos que estamos en bastante más altura de la que hemos empezado, ¿vale? Fijaros que yo aquí estoy insistiendo, insistiendo. Podéis parar la barra un poco antes, ¿vale? Y como veis, yo ya estoy en una altura que no es la normal. Y aquí, pues en este sitio, por ejemplo, nos podemos subir aquí. ¿Ok? ¿Qué diréis? ¿Y esto para qué sirve, Miguel? Pues no sirve para nada, pero es gracioso, ¿vale? Poder subirse a este lugar porque, bueno, no creo que sea un sitio normal. Si queréis jugar a algún escondite con amigos o lo que sea, pues fijaros hasta dónde podéis poneros. O sea, esto es una locura. Es un sitio en el mapa al que no se podría... Vamos, al que no se debe acceder técnicamente. Y nada, aquí lo tenéis. O sea, es una locura. Os podéis pasear por aquí por el mapa. Que, bueno, pues es gracioso. Es gracioso y sin mal, no tiene mayor historia, ¿vale? Podéis ir por aquí y demás, dar la vuelta. O sea, no tiene mayor historia. Simplemente que podéis caminar por una zona del mapa que no está habilitada técnicamente para que estés, ¿vale? No sé si podrás... Bueno, esto ya podéis investigar vosotros. Pero bueno, ya habéis visto que el Rappel Cancel, este, ¿no? El que le llaman, la cancelación del Rappel, funciona muy bien. Y ahora os voy a enseñar un sitio donde de verdad le vais a sacar un provecho increíble. Porque vais a ver que, bueno, que se pueden hacer algunas trampas muy interesantes, por así decirlo, ¿vale? Con esto y que, bueno, pueden serviros, ¿vale? Vamos a matarnos y vamos al mapa que os he comentado. Bueno, mapa de Villa y aquí es donde vamos a hacer el pequeño truco de la cancelación del Rappel. Que diréis, pero Miguel, ¿dónde? Pues no os preocupéis que es un sitio que os va a gustar muchísimo. Y es justamente esta magnífica claraboya. Aquí vamos a buscar la opción del Rappel. Aquí, lo más cercano a esta zona. Y aquí vamos a empezar a intentar cancelar el Rappel, ¿vale? Varias veces hasta que cojamos altura. Y cuando ya estemos en altura, como podéis ver, estamos subidos aquí. Arriba justo de, bueno, de la posición donde supuestamente no deberíamos estar subidos, ¿vale? Por aquí, pues recordad que podemos enganchar a cualquiera que pase por esta zona. Podemos ubicarnos, bueno, pues donde queráis, ¿vale? Lo único eso, que no os caigáis, como ha pasado a mí. Pero bueno, si os caéis no pasa nada. Porque con el truco que os he enseñado del Rappel, mira, fijaros que ya con dos, ya prácticamente, mira, dos bien hechos y prácticamente estoy arriba, ¿vale? Así que nada, es sencillito, ya os digo, os podéis aquí subir y una vez que estéis... ¡Ay! Bueno, vamos a probar por el otro lado porque aquí no me está saliendo. Os podéis pasear por encima de, bueno, de lo que viene a ser la claraboya. La verdad es que, bueno, estos dos spots me han llevado bastante tiempo porque os he tenido que explicar también cómo funciona la cancelación del Rappel. Que no todo el mundo sabe cómo funciona y, bueno, creo que era importante. De hecho, en el evento del Six Invitational también se puede hacer uno que ya no se puede porque hace falta finca. Pero bueno, cuando la sociedad se autorreanimaba se podía hacer. Pero bueno, ya como no se autorreanima, pues no creo que merezca la pena explicarlo, ¿ok? Así que nada, simplemente pues eso. Aquí machacando el botón del Rappel hasta que cojamos la altura y una vez que hayamos cogido la altura, ahí está. Nos podemos pasear por aquí, ponernos encima de la claraboya y demás. Está bastante roto, la verdad, y no sé, bueno, sí sé en bastantes sitios donde se puede usar. Pero vamos, os dejo, una vez que lo he explicado, os dejo libre interpretación para que podáis, pues, vosotros explorar donde queráis intentar subiros con, bueno, con este truco. A ver, fijaos, por aquí me puedo ir andando. Es que, por ejemplo, la claraboya de consulado también os podéis subir a ella, o sea, hay un montón de sitios, así que aprovechadlo. Y nada, darle chicha, porque esto yo imagino que lo acabarán parcheando en algún momento. No sé si lo parchearán, llevan el jugo ya muchísimo tiempo, o sea, que no sé qué harán. Pero bueno, tenedlo en cuenta y vamos con más spots, que me estoy aquí enrollando. Bueno, vamos con otro ángulo viejo, viejo, más viejo que yo. Pero que, bueno, generalmente da buen resultado. Bueno, lo único que tenéis que tener cuidado es con esto, ¿vale? Con esta puerta y con esta. Pero bueno, una vez que estén cerradas o que sepáis que están protegidas, tenéis que hacer lo siguiente. Y es romper esto, ¿vale? Para que podáis aquí apoyaros. Romper esto. Y una vez roto todo eso, lo que vamos a hacer va a ser andando. Nos vamos a dejar caer. ¿Vale? Un poquito. Ahí, y una vez que nos dejamos caer, si nos levantamos, tenemos este píxel hacia la puerta, que la verdad es que es un gustazo, ¿vale? Es un gustazo porque podéis arrancar cabezas súper fácil. Así que nada, ahí tenéis ese súper megapíxel. Espero que os haya molado. Y bueno, vamos con, yo creo, con un último spot. Y bueno, ya que me he puesto en plan añejo, ¿no? Con los spots, voy a traer uno en banco que, pues, lo subí hace, madre de amor hermoso. O sea, hace años, pero años no, siglos. Y ya casi no me acuerdo de él. Voy a ver si me acuerdo de cómo se hacía. Es muy viejo. No es viejo que la tos. Y la verdad es que está bastante guay. Era de cuando me ponía a reventar todos los mapas y a ver dónde habían ángulos, ¿vale? Es un ángulo bastante efectivo, sobre todo de cara a si estamos defendiendo área abierta, ¿vale? La idea va a ser defender la ventana de entrada de área abierta. Que también, cuando jugamos abajo, cuando defendemos abajo en banco, es una de las ventanas más usadas. Porque por ahí entra la Ivana, suele entrar, pues, el Jackal, quizás. A intentar cazar a todos los que han ido a poner los refuerzos en las trampillas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a reforzar, por ejemplo, las trampillas, nosotros, ¿ok? Y una vez que las hayamos reforzado, vamos a hacer lo siguiente. Y es que nos vamos a cargar estos bloques, ¿vale? Esto de aquí también nos lo vamos a cargar. Todo esto. Y una vez que hayamos roto todo esto, lo que vamos a hacer va a ser pinear. Vamos a tirar pinear impacto ahí, ¿vale? Y vamos a volver a pinear. Bueno, que tampoco hace falta, pero bueno, para que lo tengáis más o menos claro. Uy, va. Bueno, vamos a ir ahí. A mí nos falta pinear, con que rompáis. Mira, se le ha hecho se ha pineo mal. Con que rompáis la pared esta y esta es suficiente. Pero bueno, yo os lo pineo para que no haya ningún problema. Una vez que hayamos roto todo esto, lo que vamos a hacer va a ser colocarnos aquí. Y como podéis ver... Uy, si no me he quedado aquí enganchado. Como podéis ver, tenemos ángulo justo a la entrada por esa ventana. O sea, es una locura. Es un ángulo súper fino, súper puñetero, podríamos decir. Por no decir algo más feo. Y cualquier enemigo que entre por aquí no se lo va a esperar, ¿vale? Porque van a dronear, van a ver todo esto, van a ver todo eso. Pero no se va a esperar nadie que esté justo en ese píxel. Es súper sucio el ángulo. Pero ya os digo que funciona a la perfección, ¿vale? Los enemigos van a ver esto, van a meter drone. Y cuando entren, se la van a llevar puesta desde ahí. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.